¿Qué es la Universidad Tecnológica Tlaxcala? El estado más pequeñito de la república, pero no por ello menos importante. Iniciamos las actividades en el municipio de Huamantla. Este municipio tiene 179 comunidades y bueno, la mayor parte de su población vive en zonas rurales. Estamos al oriente del estado. Y bueno, las actividades o las estrategias principales de trabajo, aunque estuvimos abarcando todas las estrategias, pero las principales pues fue la divulgación y la difusión. Dado que para nosotros como universidad y también para el estado, pues este tema de la economía social realmente era nuevo para nosotros. Pero quisimos pues empezar a trabajar y empezamos a revisar toda la información que se manejaba y a raíz de las capacitaciones que tuvimos del INAES, pues nos fue emocionando y emocionando más este tema de la economía social. Y por lo tanto quisimos difundir, empezar a sensibilizar a la comunidad en la que empezamos a trabajar, que es un ejido. Empezamos a darles todas las ventajas, los principios de la economía social. Todo lo que pueden hacer ellos y se organizan como colectivos. Empezamos a dar mucha divulgación entre los ejidatarios y bueno, también en nuestros alumnos. Ahorita se los voy a comentar más adelante. Y bueno, fortalecimiento y acompañamiento fueron las dos estrategias principales en las que estuvimos trabajando. Y los principales resultados obtenidos, bueno, fue el fortalecimiento de las alianzas, pues pudimos hacer grandes alianzas con el municipio, con la presidencia, pues, y con los ejidatarios, con algunos comisariados de la región. Empezamos a tener reuniones. Tuvimos la fortuna de que en todas nuestras asambleas siempre estuvieron presentes los tres órganos rectores y empezamos a hacer pláticas en otros municipios para empezar a crecer en nuestro NODES. Entonces, para nosotros ese fue un gran resultado que nos pudiésemos poner de acuerdo, que todos tuviéramos el compromiso de poder hacer acciones en beneficio de elegido. Y bueno, despertar el interés por crear nuevos emprendimientos. Tuvimos varias reuniones con las áreas académicas y estuvieron presentando investigaciones que se están desarrollando para poder comercializar los productos que ellos venden. Ellos venden principalmente el maíz y la calabaza. Entonces, ellos no habían visto formas diferentes de poder comercializar su producto y a raíz de las investigaciones de los docentes se pudo dar el conocimiento y entonces hubo más interés por parte de los campesinos para poder comercializar y realizar nuevos emprendimientos. También trabajamos la creación de grupos de ahorro. Empezamos con uno, ahorita ya estamos conformando, bueno, ya tenemos dos y estamos empezando a ver la posibilidad de conformar más grupos de ahorro. Y tuvimos, bueno, capacitaciones, como todos los compañeros lo comentan, en temas administrativos, en temas de economía social, en temas de emprendimiento colectivo, de habilidades blandas y diferentes capacitaciones que estuvimos planteando en nuestro plan de trabajo. Y, bueno, sobre todo el apoyo del área académica y poder sensibilizar al área académica, a los docentes, la gran importancia de poder apoyar a los agricultores. También pudimos difundir la economía social y solidaria en estudiantes a nivel, perdón, a nivel preparatoria. Y nosotros en la universidad también estamos impartiendo, se empezó en el mes de enero y termina en el mes de abril, un taller de emprendimiento en el cual estamos incluyendo temas de economía social y solidaria a nuestros alumnos de octavo cuatrimestre de todas las carreras. Para nosotros fue muy, bueno, es muy importante porque ahora estamos difundiendo toda esta parte de la economía social. En la universidad desarrollan diferentes proyectos, pero van enfocados más a lo productivo, a lo individual. Y ahora los estamos enfocando a la economía social desde la incubadora de empresas, pues para nosotros eso es algo muy importante y que además tuvimos el apoyo de la academia para poder dar este taller. Y bueno, dimos diferentes acciones de fomento al cuidado de la salud y prevención de la violencia, donde estuvieron participando alumnos de bachillerato y ejidatarios, donde dimos diferentes temas, pues para prevenir la violencia y prevenir cuidados a la salud en temas de COVID, en temas de obesidad y demás, demás cuidados a la salud. Y bueno, de los aprendizajes y buenas prácticas, pues para nosotros lo más importante y lo relevante fue todo este tema de la economía social que obtuvimos a partir del INAES. Creo que fue el aprendizaje más significativo, el poder interrelacionarnos entre los compañeros de todos los nodes y poder escuchar sus buenas prácticas y sobre todo empezar a ponerlas, ahora sí que ponerlas en práctica todas las buenas acciones, para nosotros creo que nos está dejando, nos sigue dejando muchos aprendizajes con todo lo que hemos escuchado durante el transcurso de la semana. Y bueno, las buenas prácticas que yo considero para que a nosotros nos funcionó, pues fue el interés de los actores por apoyar al organismo de la economía, el compromiso por parte de los integrantes también creo que fue muy importante, el acompañamiento, el acompañamiento, el que los ejidatarios pudieran tener confianza en nosotros y empezar a asistir a las reuniones y poder participar, porque de repente es muy difícil, algunos de los retos nosotros pusimos, pues romper paradigmas, porque ciertamente están acostumbrados a que si llega un programa, ¿qué me van a dar? ¿no? Siempre por lo regular, o como decía la compañera, entrar con ellos no era tan fácil, hay mucha gente que ya los ha engañado, entonces realmente para nosotros fue muy gratificante el poder acompañarlos, el estar con ellos, escuchar de sus necesidades, de sus problemáticas y poder ver que bueno, la universidad puede aportar muchas cosas para que ellos puedan desarrollarse, y no solamente este pequeño territorio, sino seguir ampliándonos en todos los municipios del estado. Claro, que como bien lo decía la compañera, hemos estado viendo que empezamos con poquito a lo mejor, pero estamos empezando a crecer y con toda la experiencia que nos han compartido a lo largo de la semana, pues esperemos que este NODES siga creciendo. Maestra, le quedan dos minutos. Ok, y finalmente, bueno, nosotros contamos en la incubadora, podemos aportar la capacitación para obtener planes de negocio, y obtener capacitaciones constantes en emprendimientos colectivos, es lo que podemos aportar, porque la incubadora constantemente nosotros estamos dando la asesoría para los emprendimientos, y bueno, como lo comentaban los compañeros que me antecedieron durante toda la semana, pues lo que necesitamos y recomendamos, pues es fortalecer las alianzas con otras dependencias para obtener beneficios para los NODES, seguir compartiendo las buenas prácticas, mantener la comunicación efectiva, y bueno, pues darle seguimiento a las acciones de los NODES, y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, y aquí están nuestros datos de contacto. Gracias. Gracias.